Salió a relucir un video con escenas en donde luego de una discusión una joven murió. Se recuerda este caso en donde un agente de la policía habría dado un puñetazo. Veamos estas imágenes. Aquí se puede apreciar que primero el sargento Julio Díaz estrella el celular de la dama contra la pared. Posteriormente se observa sentado en el suelo y Paola Rojas, la joven fallecida, se ve de pie mientras discuten. De repente el hombre se pone de pie y la discusión entre ambos continúa. Ella le propina una bofetada en la cara. El sargento le responde luego con un puñetazo. Se aleja. Ella camina detrás de este. El individuo se voltea y ella cae al suelo. Es lo que fue grabado en video y así se escucha esto. Gracias.